Hola, ¿qué tal compañeros y compañeras? Esperemos que se encuentre muy bien. Vamos a darle la bienvenida a este video del Centro de Aprendizaje Activo. Y bueno, tenemos este comunicado conjunto número 25 en donde está relacionada la Secretaría de Educación Pública con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la CEMARNAT, sobre este regreso a clases. Hay una estrategia bastante interesante, hay una estrategia diferente y la estrategia se llama regresa a clases con un árbol. Ahorita te voy a platicar acerca de este boletín, de este comunicado que la Secretaría de Educación Pública ha emitido precisamente en su blog oficial. Comentarles que estamos, bueno, es 30 de agosto del 2021, el día de hoy se emiten los resultados de correspondientes a la promoción horizontal, en el momento en que estoy grabando esto son las 6 de la mañana con 56 minutos, y lo comento porque seguramente va a haber muchas preguntas y ya salieron los resultados o no. Bueno, en el momento en el que estoy grabando este video, aún no se han emitido, aún no se ha podido ingresar a la página, sí, sí se puede, pero todavía no hay información, todavía no se ha cargado, pero bueno, en cuanto esté disponible, nosotros con todo gusto les vamos a informar. Comentarles entonces que este programa permitirá a estudiantes y maestros tener contacto con la naturaleza tras meses de resguardo en casa y aprender a valorar su entorno. Y es parte de un convenio que se firmó correspondiente a abril de este, de este año. Y aquí comenta lo siguiente, el regreso a las escuelas a nivel nacional el próximo lunes 30 de agosto arrancará de la mano con el programa de educación ambiental que coordinan las secretarías de medio ambiente y recursos naturales y de educación pública, con el objetivo de impulsar acciones dirigidas a las y los estudiantes de los niveles de educación básica, media superior y superior para fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza. Y bien, aquí es donde ya se nos menciona acerca de esa estrategia. Regresa a clases con un árbol es la primera acción que llevará a cabo los miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que retornan a las aulas luego de varios meses de recibir clases virtuales debido a la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. Con ello se busca la participación en el cuidado del medio ambiente a través de la germinación de semillas forestales y la plantación posterior de árboles y servirá para reflexionar sobre la relación del ser humano con su entorno en el contexto de la pandemia que aún no termina. Al parecer no hay, bueno, yo la verdad es que no he revisado otra información, no he visto en otro lugar o de parte de las secretarías estatales pues esta estrategia, pero al parecer lo que aquí comenta es de que los estudiantes junto con los maestros estaremos pues haciendo este trabajo de reforestación, de cuidado del medio ambiente y sobre todo pues de la germinación de semillas forestales. Aquí la idea es tener este contacto con el medio ambiente, me parece bastante interesante y vamos a continuar con el comunicado. En ese sentido fue que la CEMARNAT y la CEP firmaron en abril de este año un convenio de colaboración para impulsar acciones de educación ambiental en los niveles de educación básica, medio superior y superior. En ese sentido, la educación ambiental pues no ha sido algo nuevo, ya han sido asignaturas que lo han tomado, incluso ya hay algunas temas bastante interesantes al respecto y obviamente se relacionan mucho con vida saludable y demás, ciencias naturales, geografía, bueno hay muchísimo material que ya se ha analizado todo esto, pero resulta interesante volver a algunas prácticas que antes se hacían, que históricamente la escuela promovía y era en relación al cuidado del medio ambiente, en el sentido del huerto escolar quizás, yo sé que este no es huerto escolar, pero es un ejemplo simplemente para recordar esos tiempos que fueron muy buenos y también esta reforestación que se está buscando, este cuidado del medio ambiente. El convenio de colaboración considera también la realización del programa días conmemorativos ambientales como el día nacional del maíz y el día nacional de la conservación, a fin de promover la reflexión en las comunidades educativas sobre la importancia de recordar fechas significativas en nuestra vida y cultura para fortalecer lazos de identidad nacional y comunitaria. Asimismo con el programa de escuela limpia a escuela sustentable se pretende fomentar el consumo responsable en las comunidades educativas, el manejo adecuado de residuos sólidos y no emplear plásticos de un solo uso para a partir de ahí transitar al desarrollo del sistema de gestión ambiental escolar que contribuyan a disminuir los impactos de las escuelas, de las escuelas en el ambiente. Compañeros, eso ha sido todo en relación a este comunicado, está interesante, vamos a ver ya de manera pues la aplicación de toda esa estrategia, de todo este programa, vamos a ver cómo se va a ir dando en cada una de las escuelas, en cada uno de los estados y bueno comentarles también que estaremos muy muy al pendiente de los resultados de la promoción horizontal aquí en el canal. Mucho ojo para los que son nuevos en el canal, pues te invitamos a dejar tu like, a suscribirse, a compartir toda esta información, comentarles que ya tenemos en el canal también mucho sobre el tema de diagnóstico y sobre aprende en casa, ya salió las primeras dos semanas para nivel primaria, ya está disponible y pues los invitamos a revisar ese material. De mi parte ha sido todo, les agradezco su atención y les deseo lo mejor, nos vemos, hasta la próxima.